Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Cris y hoy vengo con el wrap up del mes de febrero, que la verdad no se me ha dado nada mal, porque con esto de Little February, pues la verdad que al final han entrado más libros de lo que yo pensaba, porque han sido libros bastante cortitos, además he leído bastante variado, hay un libro ilustrado, hay thriller, hay romántica, hay libros de bolsillo, hay libros en papel, hay libros en digital, hay libros de tres estrellas, de cuatro, de cinco, hay abandonos, o sea, ha sido muy muy variado, ya lo digo. Antes de empezar a contaros cuáles han sido esos libros y qué me ha parecido cada uno de ellos, pues como siempre recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que por favor me dejéis debajo en comentarios si habéis leído alguno de estos libros y qué os ha parecido a vosotros, sobre todo uno que ahora está en boca de todo el mundo, es un libro que está apareciendo por redes sociales bastante, así que nada, así vamos comentando. Bueno, en primer lugar os voy a hablar de un libro que para mí fue relectura y que lo traía empezado desde enero con Esther, de Esther y Reading, porque lo hemos leído en lectura conjunta y os estoy hablando de Yo antes de ti, de Jojo Moyes, ¿vale? Supongo que conoceréis este libro y esta historia y es una maravilla, si no habéis leído el libro seguro habéis visto la película y la verdad es que es una historia muy muy bonita, o sea, yo a pesar de conocer la historia, es que me he bebido el libro porque se lee tan fácil, es tan adictivo a pesar de que no es un libro trepidante en el que no paran de pasar cosas, pero sin tener eso es muy adictivo, o sea, quieres saber qué va a pasar a continuación y estás leyendo, conociendo a los personajes, leyendo qué es lo que hace en su día a día, qué les va pasando y la verdad es que está muy muy bien, la verdad es que yo cada vez que lo leo, pues es que lo he disfrutado igual, ya lo leí en su momento, me gustó, vi la película y me gustó muchísimo y ahora acabo de hacer una relectura sabiendo lo que iba a pasar y conociendo todo lo que ya sucede y es que lo he disfrutado por igual, o sea, no puedo decir que lo haya disfrutado menos porque no, aunque ya el final me lo conozco, pero me da igual, ha sido un libro de cinco estrellas otra vez. Además, lo he leído, como digo, en lectura conjunta con Esther de Esther y Reading y bueno, pues ella iba completamente a ciegas con esta historia y he disfrutado mucho viendo las suposiciones que ella hacía de lo que podía pasar aquí y yo iba todo el rato callada sin decirle nada, pero intentaba hacerle preguntas para ver cuáles eran sus impresiones, que pensaba que iba a suceder y la verdad es que ha sido quizá la parte más divertida de esta lectura y digo divertida, entendedme, porque yo sabía ya lo que iba a pasar y ver la idea que llevaba Esther, pues me ha entretenido más y bueno, sé de sobra que ella también lo ha disfrutado muchísimo, así que nada, yo muy contenta. Para quien no conozca esta historia, que yo creo que sí, pero bueno, me voy a dar unas pinceladas, esta historia trata sobre Lou, ¿vale? Luisa Clark, que entra a trabajar en casa de Will Treynor, miro porque los apellidos no me acordaba, sobre todo el de ella no se me olvida, pero el de él se me había olvidado, se me había olvidado, perdón. Entonces, Luisa, Lou, entra a trabajar en casa de Will para cuidarlo, ¿vale? Porque él tuvo un accidente de moto y ahora mismo pues necesita ayuda. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que sucede entre ellos. Hay varios personajes más a lo largo del libro y son todos muy particulares, muy carismáticos y que le dan un toque especial a la historia con las decisiones que van tomando y las cosas que van haciendo que hacen que Lou pase por diferentes etapas, por decirlo así. Vamos a encontrarnos a la familia de ella, vamos a encontrarnos a la familia de él y varios personajes más que van a ser claves en el desarrollo de la historia. Tenéis que leerlo, es que no puedo decir otra cosa, que tenéis que leerlo. Voy a ir un poco por orden cronológico de cómo fui terminando los libros y el segundo libro que terminé después de este, de Yo antes de ti, fue este, Las hijas perdidas, de Simone St. James. Esta es la autora de El motel sundown, que es un libro que yo le vi en un vídeo a la señorita Amapola, creo que María de Merflus también lo ha leído y lo ha disfrutado mucho y Ana de Anita Lectora también. Es un thriller que tiene muy buenas, una premisa muy interesante y cuando me lo mandó la editorial porque me dijo que no tenía el de Motel Sundown que me podía mandar el anterior de la autora, dije, vale, así conozco cómo es su historia, bueno, cómo escribe y si me gusta, pues ya leeré el de Motel Sundown, que era por el que yo la conocí. Total, que me mandaron este libro Las hijas perdidas y maravilla, o sea, ha sido un thriller igual, muy adictivo, todo muy bien hilado, todo muy bien cerrado y que he disfrutado un montón. Con escenas en algunos momentos un tanto escalofriantes y con mucha intriga, con mucha, mucha intriga. Aquí nos vamos a encontrar una historia que va a estar narrada en dos líneas temporales distintas, vale, una en 1950 y otra en 2014. Luego cuando vamos, bueno, cuando va avanzando la historia nos vamos a encontrar otra línea temporal adicional, vale, y ya veréis por qué, que es lo que nos va a hablar en esa línea adicional que no os voy a decir el año del que se trata, no lo ponen la sinopsis, no lo voy a decir yo, pero en principio las dos líneas temporales principales van a ser estas, en 1950 y en 2014. En 1950 nos vamos a ir a una especie de orfanato, vale, donde, bueno, pues era un orfanato donde iban las niñas que supuestamente eran demasiado problemáticas y como que no se adaptaban a la sociedad, vale, y en ese orfanato pues desapareció una chica y eso, pues esa historia seguía coleando en relación a ese edificio, ese edificio ya en desuso completamente, pero esa historia seguía por ahí. Y en la línea temporal más actual, en la de 2014, nos vamos a encontrar a nuestra protagonista de la historia que se llama Fiona Sheridan, que es periodista y, bueno, pues ella va a investigar en relación a este edificio por una historia personal que está relacionada con ella y con este edificio, vale. Entonces por ahí va a ir hilando la historia. El punto en común entre este orfanato y la historia de nuestra protagonista, de Fiona, es su hermana y vamos a ver qué es lo que, bueno, qué es lo que sucede en esta historia. Como digo, está todo muy bien hilado, es un libro de secretos del pasado, de historias que van muy, muy entrelazadas y pues en un sitio al que cuando van y que actualmente está deshabitado, bueno, pues si entras en algunas zonas, pues la piel se te puede poner un poco de gallina. De verdad que me ha encantado, deseando estoy seguir leyendo otros libros de la autora. Y yo le he puesto cinco estrellas. Y para la gente más miedosa, no os quedéis con la parte de que pone la piel de gallina, ¿vale? Porque no es un libro de terror, no se centra en eso. Pero sí es verdad que cuando habla del edificio, de este orfanato, pues, bueno, hay alguna escena que otra un poco más que te da para pensar. Pero que no es un libro de terror, ¿vale? No, no, no lo es, no os quedéis con eso. Pero me ha gustado que mezclase tantos ingredientes y que saliese una historia tan buena. El siguiente libro que terminé fue La librería ambulante de Christopher Morley. Este libro lo disfruté en digital, así que os pongo la portada por pantalla. Con este libro me he llevado una sorpresa en el sentido de que no me esperaba que la historia gírase, bueno, pues por donde va, ¿vale? Que no os voy a decir lo que es, para que si vosotros lo leéis, pues, y no esperáis lo que yo, quizás yo estaba completamente equivocada, pero para que si vosotros lo leéis, que os llevéis la misma sorpresa que yo me llevé. Bueno, en esta ocasión nos va a contar un poco, al inicio, la vida de dos hermanos. No recuerdo bien el año aproximado en el que se desarrolla la historia. Más o menos es como entre los años 20 y los años 50 en ese intervalo, pero no recuerdo en qué década. Y bueno, pues él está trabajando y ella no quiere dejar a su hermano, lo ayuda siempre. Y como que no puede o no hace su vida personal, ¿vale? Entonces, bueno, pues casualmente llega al pueblecito donde ellos viven una librería ambulante. Un personaje nuevo entra en la historia y se dedica a vivir y a ir con su librería por los distintos pueblecitos que hay por la zona. De tal forma que él va adquiriendo libros y luego, pues según a las personas que va conociendo, pues se los va regalando. Y esto, pues va a hacer que la vida de estos dos hermanos cambie completamente. Es un relato muy cortito. Y digo relato, ¿vale? O sea, es que no sé si llega a 100 páginas. Como lo leí en digital, la verdad es que no sé las páginas que tiene. Pero bueno, aproximadamente unas 100 páginas, 150 yo creo que no llega. Es un libro muy bonito, es un libro muy cozy, es un libro muy costumbrista y es un libro que se lee muy rápido y muy fácil de leer y que yo he disfrutado mucho de esta historia. La verdad es que le he puesto 4 estrellas porque me ha sabido a poco. Me esperaba, no sé, como que necesitaba más del libro y seguir leyendo sobre estos personajes. Así que si no lo habéis leído, pues yo de verdad que súper recomendado. Bueno, ahora voy a hablar de dos libros que he terminado también este mes y os hablo de dos porque es una biología, ¿vale? Y he terminado los dos en este mes de febrero. El primero de ellos es Contra el viento del norte, ¿vale? Y su segunda parte es Cada siete olas. Este estoy muy contenta porque es otro de los libros que tenía pendiente para leer este año de los retos que he ido sumando de libros que quiero leer durante 2024. Así que nada, pues uno menos. Y en relación a la historia, voy a poner esto por aquí. Puedes decir que la verdad me ha gustado mucho porque he estado muy, muy, muy enganchada a este libro. O sea, no podía soltarlo. Tiene partes que enganchan mucho o más bien es la forma en la que está narrado engancha muchísimo. Al menos yo la disfruto un montón. Pero ha habido momentos en los que esperaba que pasase algo más, ¿vale? Os cuento. Aquí nuestros dos protagonistas, que sus nombres son Leo y Emi, ¿vale? Se van a conocer por error a través de un email. Porque Emi va a enviar un email para darse de baja de una suscripción en la que ella estaba. Pero al poner una letra errónea, pues le llega un correo de baja a Leo. Y a partir de ahí van a empezar a cruzar una serie de correos electrónicos. Y, bueno, pues van a ir conociéndose de esta forma. Por lo tanto, este libro, tanto su primera como la segunda parte, están narrados de forma epistolar a través de diferentes emails. Al ser por email, había email que eran muy cortitos, otros que son más largos. Pero imaginaos que, o sea, ellos van cruzando, pues eso, mensajes uno detrás de otro. Y de verdad que esa forma de escribir a mí me parece súper adictiva. Y me hacía que yo estuviese muy enganchada a la historia. Los personajes, bien, la protagonista no me ha caído bien, ya os lo digo, porque es que tenía una actitud de rizar el rizo rizado. Me ha parecido alucinante, tanto en el primer como en el segundo libro. Y también que aquí, en este primer libro, en algunos puntos, yo necesitaba que pasara algo más. ¿Vale? O que, no sé, no de acción, porque aquí vamos a tener una historia bastante plana en cuanto a lo que sucede. Vamos a ir viendo lo que van contando nuestros dos protagonistas, la mensajería que van cruzándose. Pero había capítulos que trataban ciertos temas que ellos iban abriendo en sus conversaciones, en ese cruce de email. Y había algunos que se hacían largos porque necesitaba algo más. Por eso no le he puesto la máxima puntuación. Por esos puntos que yo necesitaba un poquito de venga, que pase algo. Y luego también porque la protagonista, de verdad, o sea, no, a mí no me ha caído, nada bien. De la forma en la que termina este libro, pues evidentemente, a continuación, yo me tuve que leer este. ¿Vale? Este libro es igual de adictivo que el anterior. Vuelvo a repetir que yo creo que es la forma en la que está narrado, en la que está contado. Y aquí, en este segundo, no he tenido la sensación de esas partes o esos puntos en los que la trama va más lenta o yo necesito que pase algo porque aquí sí sucede alguna cosa más. ¿Vale? A pesar de eso, este tiene una nota un poquito más baja que el primero. Porque creo que quizá se podría haber juntado todo como en un único libro, no en dos. Pero bueno, lo he disfrutado también mucho. Es decir, la biología es muy... o está... yo os la recomiendo mucho. ¿Vale? A este primer libro, Contra el viento del norte, no soy de hecho el autor, que es Daniel Glatower, yo le he puesto cuatro estrellas y a este segundo libro, cada siete olas, es para mí un tres estrellas. Ahora os digo, aquí ya yo he disfrutado de la historia, ¿vale? Eso que quede claro, que no os quedéis con el tres estrellas y que le he puesto menos puntuación, quedaros con que igualmente lo vais a disfrutar. ¿Vale? Estoy, digamos, comparando un poco la primera y la segunda parte para que veáis o entendáis las sensaciones que yo he tenido con cada uno de los libros. Pero, ya os digo que si os leéis este no lo vais a poder dejar aquí y vais a tener que leer este. Así que, nada, aquí un cuatro estrellas, aquí un tres estrellas y una historia muy, muy, muy adictiva y la verdad es que diferente, original y entretenida, sobre todo. Ahora os voy a hablar de un libro ilustrado que también he leído durante este mes y que también entra dentro del Little Febrary, que por cierto, no os he dicho, pero estos dos de Contraliento del Norte y cada siete olas entran en la iniciativa también del Little Febrary. Los dos anteriores no, pero esos dos sí y este también entra porque tiene 152 páginas, ¿vale? Bueno, este libro, Divinas, Mitología, Poder y Energía Femenina, está escrito por Andrea de Morales y, o mejor dicho, e ilustrado por Naranjalidad, ¿vale? Andrea de Morales yo la conozco porque ya me leí La Última Sultana, un libro de, pues de la última sultana de aquí de Granada, de la mujer del último sultán, antes de que entregasen en la ciudad los Reyes Católicos y disfruté muchísimo con su forma de escribir y ya os digo que Andrea va a salir de nuevo en este vídeo, ahora sigo hablando, pero de momento vamos a centrarnos en este, ¿vale? Bueno, pues este libro nos va a hablar de 12 diosas de todo el mundo y me ha parecido, la verdad, un libro muy especial, muy particular, muy entretenido, fijaos que yo siempre lo digo, no soy muy de libros de relato, pero este me ha gustado un montón porque nos habla de la historia de cada una de estas diosas y entonces nos va presentando cada una de las ilustraciones de, de, bueno, la ilustradora hacía una, a ver, lo diré, la historia la presentaban con la imagen que hacía la ilustradora, por ejemplo, en este caso, Artemisa, ¿vale? Y luego ya, pues nos contaban un poco lo que es la, la historia de esta diosa en concreto, ¿de acuerdo? Pues así, con 12 diosas diferentes a lo largo de todo el mundo y la verdad es que me ha gustado mucho eso, es decir, no nos vamos a centrar solo en Grecia y en Roma, nos vamos a ir más allá y vamos a ir a otros lugares en los que también vamos a conocer a diferentes personajes. En mi caso, la historia que más me ha gustado, os voy a decir cuál es y os voy a poner la ilustración para que la veáis. A ver, este estaba antes de este. Esta es, sí. Espele, la destructora del fuego. Fijaos, la ilustración que a mí me encantó. O sea, yo cuando vi estas flores tipo hawaianas yo dije qué ilustración más bonita y tanto la ilustradora como la autora han sabido reflejar pues esa ambientación porque al final esta diosa pues es original de de estas islas, ¿vale? Y bueno, pues de verdad que lo que se cuenta aquí muy original, muy diferente todas las diosas no me han gustado al mismo nivel eso por supuesto pero mi favorita ha sido esta. ¿Qué es lo que no me ha gustado de este libro? Pues una cosa y es que muchas veces cuando aparecían recuadros de este tipo era texto que ya venía escrito aquí y era repetido. Entonces que me repitiesen el texto en dos ocasiones como que no ha terminado de convencerme mucho pero bueno eso es un detalle mínimo que no le quita valor al libro ni a lo que Andrea nos cuenta aquí ni a las ilustraciones que trae así que de verdad también muy 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 recomendado este ha sido para mí otro cuatro estrellas el siguiente libro del que os voy a hablar empecé a leerlo en digital y bueno y digo empecé porque lo abandoné ¿vale? no sé llevaba leídas como unas 150 páginas creo más o menos que sería por ahí porque leí como una meta y media aproximadamente y y lo abandoné lo abandoné porque no me estaba gustando os estoy hablando del otro libro que he leído o he intentado leer mejor dicho de Andrea de Morales y es el libro de la dama de la judería lo que os digo el año pasado no sé si fue el año pasado o el anterior leí el libro de la última sultana y como me gustó tantísimo yo quería seguir leyendo cosas suyas este de divinas ya os he dicho que lo he disfrutado un montón pero el del alma de la judería la verdad es que no y no os digo por qué porque aquí se nos va a contar una leyenda que hay en Sevilla de una mujer judía que se enamora de bueno pues de un hombre que está batallando y luchando un poco contra contra todo esto entonces ahí vamos a comenzar con una historia romántica que comienza con un insta-love que yo de verdad pues no no me suelen gustar mucho y menos en la época de la edad media que con temas de la inquisición y demás pues que una damisela llegase su su amado y de conocerlo de un día que la ha saludado y la ha preguntado por el nombre ya estuviera tremendamente enamorada de él bueno pues la verdad que no me terminaba a mí de convencer además lo que ella intentaba realizar y lo que él intentaba hacer con ella es que para mí no era creíble porque a día de hoy no me cuadraba o sea no me creía la historia y se me estaba haciendo lenta porque estaba demasiado centrado al menos hasta donde yo leí en la parte romántica por lo tanto como no estaba disfrutando el libro al cien por cien dije aquí paro y sigo con el siguiente porque la verdad no voy no voy a forzarme a leer un libro que no me apetece porque hay muchísimos libros que quiero leer y no quiero detenerme en uno que no esté disfrutando así que pues nada ese decidí abandonarlo una pena porque Andrea escribe súper bien la ambientación era una pasada eso sí que es verdad la ambientación era una pasada pero como que no conecté mucho con con la historia romántica que me estaba contando así que bueno voy a seguir leyendo la autora por supuesto porque escribe de verdad de maravilla pero este libro no lo he disfrutado así que prefería pararlo y ya está bueno el siguiente libro del que os voy a hablar yo lo tenía como thriller y la verdad es que no ha sido tal así que os cuento es este deje su mensaje después de la señal de Arantxa Portavales este también entra dentro de la iniciativa del Little February ya que tiene os digo 260 páginas este es un libro viajero y es otro de mis pendientes de la estantería así que muy contenta también porque sigo ahí bajando mis pendientes y mis propósitos lectores y como digo este es uno de los libros viajeros del grupito que hemos hecho y nos vamos pasando los libros así que bueno además yo este libro ya lo tengo en la estantería así que otro libro que bajo de mis pendientes todas son cosas buenas en esta historia nos vamos a encontrar la vida de tres o cuatro mujeres distintas dame un segundo que creo que son cuatro sí nos vamos a encontrar la vida de Marina nos vamos a encontrar la vida de Carmela nos vamos a encontrar la vida de Sara y la vida de Viviana vale cada una de ellas completamente completamente diferentes entre sí con historias muy muy distintas van a ir dejando mensajes en los contestadores automáticos a modo yo creo un poco de diario o de desahogo para cada una de ellas y cada una con los motivos que tiene vale entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona cada una de ellas porque esto va a ser como a lo largo del tiempo y vamos a ir viendo cómo evoluciona la actitud de cada una de ellas frente a las dificultades que se van presentando y vamos a ir conociendo pues poco a poco lo que les ha pasado y qué es lo que va sucediendo ahora con todo ello me ha parecido un libro de quitarse el sombrero de verdad me ha gustado mucho ha habido unas historias que me han gustado más que otras eso sí pero lo he disfrutado mucho me parece un libro muy diferente un libro distinto un libro original ahora eso sí no es un thriller no vayáis pensando que es un thriller como me pasó a mí que gracias que bueno pues en esta ocasión la historia ha merecido muchísimo la pena y aunque no me he encontrado un thriller pero lo he disfrutado un montón genera genera intriga sí pero no la misma que un thriller vale pero es una historia que está muy muy bien así que nada yo a esta historia le he puesto cuatro estrellas y también está muy recomendada bueno y ya por último voy a hablar de un libro que también entra dentro de la iniciativa del Little February y que ahora mismo está en boca de todo el mundo está en todos los canales de Youtube en todas las cuentas de Instagram y que y que bueno pues yo también he caído la verdad y no es otro que este es el inicio de esta saga de Black Water y este es el primer libro en la riada la verdad es que las ediciones son una pasada y yo como fanática absoluta de las ediciones de bolsillo pues no podía dejar pasar esta oportunidad aunque estos libros son más pequeños un poquito más pequeños que los libros de bolsillo y de hecho lo voy a comparar con este de Jojo Mois que es tamaño bolsillo con tapas de estas semirrígidas vale para que veáis que es más pequeño vale tanto de ancho como de alto bueno que opino yo sobre esta historia esta historia para quien no lo conozca es un libro que ha tenido mucho éxito en otros países que lleva ya publicada mucho tiempo pero no había llegado todavía a España y es una novela que se publica por fascículos en concreto en España se está publicando se está publicando un libro cada seis días con unas portadas y ediciones que a mí me parecen muy bonitas ya os digo y bueno pues son seis libritos que van a componer lo que es la saga completa y la historia completa de Blackwater ¿de qué va esta historia? bueno pues aquí nos vamos a situar en un pueblecito que se llama Perdido y va a haber una inundación vale hay una riada y porque hay un cruce de dos ríos que van a desbordarse y hay una inundación en este río de casualidad pues llega a este pueblecito una de nuestras protagonistas que es Elinor y es un personaje bastante bastante misterioso pero claro se la encuentran en un hotel y deciden deciden ayudarla vale entonces vamos a ir viendo y conociendo a los personajes de este pueblecito y ella se va a ir integrando pues allí con ellos ¿qué pasa? que nos vamos a encontrar a nuestra otra protagonista de la historia que es Merilof que pertenece a una de las familias más importantes de este pueblecito porque tienen uno de los aserraderos que es uno de de los negocios principales de subsistencia de perdido y a Merilof no le gusta mucho Elinor porque la ve una persona muy misteriosa es como que no termina de convencerla y piensa que oculta algo vale entonces vamos a ir viendo como va evolucionando la historia y que es lo que va pasando con todos los personajes como todo el mundo está encantado con Elinor pero Merilof sigue pensando que oculta algo así que bueno pues por ahí va a ir la historia la verdad es que es un libro que se lee muy rápido no puedo decir que sea adictivo pero si genera intriga pero también es verdad que tengo que decir que es un libro muy introductorio y claro yo le veo toda la lógica porque al final es un libro que tiene os digo 250 páginas si no recuerdo mal si 250 páginas y es el primero de 6 vale o sea es como la primera parte de un libro de más de mil páginas de 1200 o de 1400 y es como la parte más introductoria entonces aquí sucede poco suceden cosas para engancharte para dejarte intrigado de qué está pasando porque Elinor no es 100% clara según piensa Merilof entonces bueno pues ahí vamos a ir viendo mientras intentan sobrevivir a a a lo que ha sido la riada y restaurar el pueblo y demás pues vamos a ir viendo que lo que sucede entre todos y es un libro en el que pasan pocas cosas por el momento pero ya digo genera intriga y tiene un final que la verdad a mí me ha dejado bastante descolocada y con ganas de leer el segundo que ya tengo por cierto la verdad yo de momento voy a continuar con esta saga que menos mal que es una saga cortita libros de 200 páginas esto es una maravilla y yo pienso en relación a esto que que si esto tiene éxito las editoriales lo van a hacer más a menudo no sé mi opinión ahí lo dejo no sé que opináis vosotros en relación a esto así que bueno en principio yo también os lo recomiendo me ha resultado bastante entretenido le he puesto 3 estrellas que no os he dicho y nada ya os contaré cuando lea la segunda parte y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así por favor dadle a like y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí por seguirme por debajo por dejarme abajo comentarios y por toda vuestra interacción nos vemos en el siguiente vídeo un beso un beso un beso un beso